Música Sí, efectivamente Esta noche la policía de protección de carreteras de Chancay Ha acertado un duro golpe A esta banda de delincuentes Quienes venían causando ahí Diferente delito contra el patrimonio En esta oportunidad Mientras se escapaban Han sido atrapados por la policía de carreteras de Chancay Y se puede apreciar Todas las especies que han robado Tenemos ahí cinco celulares El celular del agraviado Un pasamontañas Zodías con las cuales han amarrado Al señor en la chacra Algo de dinero Y tenemos ahí parte de lo incautado Una motobomba Una fumigadora Lamentablemente siete animalitos Siete cuyes tenemos muertos Y hay 45 cuyes que también hemos recuperado Los señores están confesos Dos de ellos Tres de ellos tienen antecedentes policiales Uno por homicidio Dos por robo agravado El señor de Cazaca Blanca Es una persona que ha vivido en la zona Muy contigua Donde se ha cometido el hecho Es una zona del lugar Es un vecino del lugar Que se ha prestado para todo esto Ellos aceptan su participación en estos hechos Las evidencias están por demás A la vista Ahí está el teléfono del agraviado Este que ustedes pueden apreciar En este momento Esto es del agraviado Ha sido encontrado el poder de los señores Ahí tienen un pasamontañas Y bueno, diferentes celulares Están los cubos y las motobombas Normalmente ellos están al acecho De chacras Algunas chacras que están un poco desoladas O que en todo caso Sus propietarios se alejen Para almorzar O se vayan a algún lugar distante Y no necesitan mucho tiempo Simplemente algunas horas Y cuando regresan No encuentran un ganado No encuentran alguno de sus animales Y no necesitan mucho tiempo Y no necesitan mucho tiempo venía a visitar y se quería llevar un par de cuyes entonces ¿cómo aparecen los cuyes en el estacion? ¿acepta su delito? yo lo coloco ¿de dónde es usted? ¿de Piura? ¿cuánto tiempo vivió por acá usted? por acá trabajo ahí ¿en qué par de vivió usted señor? viví por acá por la corporal por los jóvenes salió a buscar ¿y qué pasó? ¿por qué tomó esta decisión de poder robar cuyes? como él me dijo vamos a pescar por ahí igualito, igualito pescaron cuyes, pescaron patos ya los venimos y como no veía peces hay que robar no, no sé, sino que todos vivimos pasando por ahí yo nada más me he pensado en el servicio de taxi ¿a sus amigos de qué parte los conocen? ¿hace qué tiempo? yo lo pongo a jugar de Guadal de Vista le dijeron, hazme un flete si, le daban un taxi no sabía lo que iba a pasar ¿no tiene ningún antecedente de homicidio este señor? si, he tenido, pero ya hace años ¿cuál fue el homicidio? en una, así, en una cantina si, le dijeron no, o sea, no pasó la mano ¿usted tiene antecedentes penales? si ¿qué delito sacó mi dios? robo a grabar ¿hace qué tiempo? dos años atrás dos años aquí en Guadal de Vista ¿usted de qué parte es? aquí en Guadal sí eh sí NO no ¡Gracias!